Y ha visto muchos escenarios como este, donde llegamos a un fin de semana, otra vez estamos esperando a ver qué pasará, qué pasará el lunes, si tomarán medidas cambiarias, si tomarán medidas en el Banco Central, porque ya es tan grande la incertidumbre y la crisis que entramos en esos fines de semana de angustia, cuando es muy profunda la crisis política, institucional, económica. Institucional porque desde el mismo seno del frente de todo, del kirchnerismo, se ataca, se sigue atacando a la justicia, en las semanas cracharon a Clarín varias veces, fueron a amenazar, a hacerle pintadas, después se han entrado corriendo, han despedido a un funcionario de la provincia de Buenos Aires porque prestaba su camioneta para hacer estos apretes fascistas, está brava la cosa. Manuel Solanet es uno de los hombres de la Fundación Ejecutivo Progreso y un hombre con enorme prestigio en Argentina. Manuel, ¿cómo estás? Nacho Río Saluda, buen día. Buen día, Nacho, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias por la gentileza. Yo decía esto, pero bueno, vos empezaste de muy pibes, empezaste de cortos, así que tenés mucha experiencia y ya has vivido situaciones de esta, ahora hay mucho vacío, hay mucho problema, lo del presidente que anunció que no se presenta, pero la economía, ¿no? Otra vez la economía y la angustia enorme de la economía, ¿no? Así es, sí, estamos en zona de crisis dentro de ella, diría yo. Esta crisis se manifiesta de varias maneras. Inflación, inflación creciente, escasez de divisas por parte del gobierno y pone un cepo para evitar que esto signifique un colapso del Banco Central y una situación, yo diría, si bien debilidad del dinero, o dicho de otra manera, de aumento de la velocidad de circulación. Es un fenómeno característico de las inflaciones crecientes que puede terminar en hipera. Yo no lo quiera, pero las probabilidades de circulación van creciendo. Estamos en una situación muy comprometida y esto significa, como vos recién decías en su editorial, aumento de la pobreza, imposibilidad de que el salario alcance los precios y en una situación donde ya venimos con una pobreza elevadísima. O sea, la gente lo está sintiendo fuertemente. La inflación es un impuesto regresivo y esto lo vivimos todos, pero lo vivimos con más intensidad de los que menos tienen. Así que estamos en una situación complicada, complicada. Bueno, el viste que desde el gobierno se insiste en llegar, ¿no? Masa y llegar, el presidente y llegar, el 10 de diciembre le voy a recetir, esperemos que sea así, porque Cristina no entregó el bastón y la banda a presidente Macri, le saboteó a la Asamblea Legislativa. Fernanda dijo que no, que eso lo va a hacer, pero se bajó de la reelección. Lo cierto es que este llegar, yo pregunto, ¿llegar cómo? Porque ya la situación es muy... Yo no sé si a esta altura de la Suare se puede llegar, ¿no? Porque llegar, ¿cómo? ¿Y llegar a dónde? Bueno, tienen algunas ayudas. Una de ellas es Estados Unidos y Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. La falta de dólares en tal no es un obstáculo para que no lleguen. Lo vienen resolviendo. Lo que no pueden dominar son los comportamientos colectivos, los comportamientos de la gente. Y ahí yo creo que están en grado el problema, como reciente decía, porque si algo caracteriza a las infracciones crecientes y lo vivimos en el año 69 en la Argentina, es ese proceso de aceleración de la reducción de circulación del dinero que tiene el mismo reto de la emisión, sin que sea emisión. Si a veces la reducción de circulación aumenta al doble, es como si se deslumbre cada cantidad de dinero en el sistema. Eso sucedió en el año 69. Lo estamos percibiendo ahora. La medición que hacemos en la Fundación Libertad del Progreso nos está indicando que mes a mes se acelera esa rotación del dinero. Y esto tiene ese efecto que además se suma a que efectivamente hay emisión porque hay déficit fiscal. Déficit fiscal y cuasi-fiscal originados en las operaciones y las emisiones de Banco Central. Así que estamos en una posición muy complicada para resolver el problema. Y si se llega o no se llega, yo diría. Sí, sí. Pero si se llega va a ser con muletas, como alguna vez dijo un político argentino. y tal vez dentro de una situación de crisis le va a tener que absorber el que venga. Claro. En realidad lo que le van a dejar que venga es... Lo bueno que en tu caso, Manuel, vos siempre en la gestión y en tu trayectoria has propuesto justamente salidas y has visto que muchas veces la sociedad no estaba tan lista para adoptar esas salidas y pasar ese tiempo en el que uno cuando hace un cambio importante padece algún efecto de eso, pero después sale, como las sociedades que han progresado en el mundo. Yo lo que creo, corregime, Manuel, que esta vez la profundidad de la crisis, más o menos la mitad de la gente pobre, 6 de cada 10 niños pobres, un estado de desinversión, de falta de esperanza, muchos jóvenes que se van, muchas empresas que se van, sin embargo tenemos muchos recursos, pero yo creo que esta vez, corregime, te repito, ¿estaría preparada la sociedad para afrontar un tiempo de cambio? No sé, porque las soluciones están, pero me parece que a veces estaremos como más preparados. ¿Cómo lo vemos eso? Coincido con vos. Te digo, nosotros hemos producido un programa de reformas estructurales, vos lo conoces, y hemos testeado con todos los equipos técnicos que están en la oposición, con la Fundación Alembra, la Fundación Ana Álvarez, la Fundación Pensar, los equipos de Ricardo López-Burge, y en general hay coincidencia en que esas medidas son absolutamente necesarias, son imprescindibles, son inevitables. Entonces, con mayor o menor intensidad en el cambio político que se viene a fin de este año, yo creo que va a poner en marcha reformas que van en el buen sentido. Si hasta ahora no eran posibles porque las ideologías imponían resistencias, la magnitud de la crisis, sobre todo la magnitud de la crisis que van a tener en medio y siempre, no van a dejar dudas. Un poco lo que sucedió en el año 89, cuando quien proponía el salariazo en un programa público, entendió que la solución pasaba por otro lado. Y bueno, se hizo una gestión que superó la infreinflación y realmente logró estos positivos importantes. Después de eso se perdió. Pero yo creo que esta vez va a ser más estructural, más de fondo. Y soy en el sentido optimista, porque la crisis va a traer una conciencia de que hay que resolver esto desde el fondo, con medidas estructurales y no con paliativas. Y por último, vos conocés muchos campos, pero uno que sos experto en muchos asistentes es energía. Y ahí tenemos también un mundo de recursos. Me decían, con la ampliación del poliducto de Neuquén vamos a tener... Pero el tema es que, bueno, tenemos los recursos, pero tenemos que hacer las cosas, ¿no? Bueno, exactamente. No se hicieron en estos últimos cuatro años. Por ese espíritu de controlar, de dejar las técnicas retrasadas. Pero tenemos ahí un potencial de producir gas, también retroalio, pero sobre todo gas, en la transición energética, visto el calentamiento global, va a ser un recurso para sustituir el carbón y los combustibles líquidos que son más contaminantes. O sea, Argentina va a tener esa posibilidad. Y siempre tiene la posibilidad de agrícola ganadera. Hemos tenido mala suerte en este año, pero siempre está presente como un potencial importante y la capacidad para competir en el mundo, a pesar de que la cantidad de impuestos. Yo creo que lo que hemos padecido nosotros es populismo, populismo puro. Sobre todo en la gestión de los que llevaron el gasto público de 30 puntos al producto a 45 puntos al producto sin que esto significaba nada positivo para el país. Estas son las cosas que se pueden corregir con sacrificio. Hay que tener la idea de que se va a producir un ajuste, no hay otra palabra más precisa que esta, pero con sentido positivo, como quien se cura de una enfermedad con cirugía mayor y después ya está sano. Eso es lo que tenemos que hacer en la Argentina, ser conscientes de que no hay otra salida, hacer lo que hacen los países normales, los países exitosos. Manuel, siempre es un gran gusto escucharte, agradezco muchísimo tu gentileza, tenés un sábado, buen fin de semana, realmente me encanta escucharte, un fuerte abrazo y siempre a las órdenes, para vos y para la Fundación. Te agradezco mucho, un abrazo. Gracias, el ingeniero Manuel Azanel de una enorme experiencia en la administración, en la empresa privada, un hombre muy exitoso, pero además un hombre, un académico de enorme nivel, un hombre de consulta permanente.